Las divisiones y ambiciones hacen de la guerra un negocio donde las pérdidas son humanas. El afán desmedido por riquezas, poder y dominio ha generado una actualidad bélica extenuante donde observamos casos como la guerrilla de las FARC que está azotando a Colombia por décadas y aún a la fecha tras un acuerdo de paz, violentan el mismo, por lo que el presidente electo se refirió anoche en su discurso a una paz que garantice verdad, justicia, reparación y no repetición. Mientras, en una perspectiva similar, se unen esfuerzos para desnuclearizar la península coreana. Una vez le preguntaron al científico Albert Einstein sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica y él sugirió la mejor de todas, la paz. Y es que gobernar es guiar y dirigir con sentido de colectividad en un sistema práctico y eficaz que abrace la incorporación de los valores, el respeto y la libertad de la paz. Ya lo dijo San Juan Pablo II, la paz exige cuatro condiciones esenciales, verdad, justicia, amor y libertad. Si ponemos paz donde no la hay y si la restablecemos donde sea perdido, estaremos haciendo obra divina, pues Dios es amor, unión y paz.